Fueron cinco años de trauma, en donde se atacó lo que más quería, que era mi seguridad. ¿La Vicky que ha creado la cantante puede crear a la presentadora? ¿Puede seguir creando un nuevo personaje? Eres mujer, eres hija, eres madre, eres esposa, eres hermana, pero siempre eres mujer. Entonces a la mujer nunca tienes que dejar de nutrirla, de alimentarla, de regarla. El momento que dejes de regar a la mujer, dejas de regar todo lo que son los apéndices de esa mujer. Ponte primero tú la máscara antes de ponerse la persona de al lado. La vida es esa, ponte primero tú la máscara. No puedes ayudar a alguien si tú no te has ayudado. Estamos hambrientos por esos rayos de luz, porque nos dan la vida. Nos ayudan no a vivir día a día, a vivir hora tras hora. Yo llegué a un punto en que tenía que sobrevivir hora tras hora, no día tras día. Fue una experiencia que me enseñó muchas cosas, pasando por un lugar muy duro y muy oscuro. Pero me hizo más fuerte y más sabia y quizá incluso mejor madre. ¿Tienes conexión con tu muerte? Cuando tengo que tenerlo, sí, con mi hermano, por ejemplo, que falleció, lo tengo. Yo pienso, al igual que mucha gente que lo ha dicho ahora, que la conciencia, que es energía, no muere. Y eso se me ha demostrado a mí. Cuando te vas a la otra casa, al otro hogar, cuando te vas, sigue estando la conciencia, sigue estando tu personalidad, sigue estando todo lo que es importante para ti. ¿Qué situación o persona, ahora que te vas a ir de este mundo, traerías para resolver antes de él? Yo traería a mi hermano. Traería a mi hermano. Hay muchas cosas que no le he hecho. Es como que ya he copado mi tope de conflicto, pero no lo he topado, lo he sobrepasado. Con lo cual cualquier cosa que me lleve a esa situación o a esa sensación de esa situación, salgo corriendo. Una cosa que aprendí es elegir mis guerras. Piensa por ti mismo. Wake Up. Bueno Vicky, aquí estamos. Aquí estamos, Roberto. Sí, señora. Esto, bueno, sabes que es un espacio, nos han dejado un rinconcito, Wake Up. Alex, el creador y el desarrollador de Wake Up, pues bueno, generó una idea de que vivimos en un mundo donde hay mucho postureo, donde vivimos cara hacia el exterior. Todos en mayor o menor medida tenemos un gurú dentro, nosotros, y se trata en este espacio de que seamos los menos gurús posibles. O sea, de ir en contra un poco del sistema, por eso se llama el espacio anti-gurú. Anti-gurú, está bien, está muy bien. Wake Up, despierta, está bien. Exactamente. Yo creo que si estamos despiertos siempre pasan cosas interesantes. Total, entonces, bueno, pues eres la primera... Uy, qué bien, de punta de lanza, es la historia de mi vida, no te preocupes. Lo tengo ya muy asumido, ir de punta de lanza. Claro, supongo que pasarán por aquí personas desconocidas, otras personas desconocidas, pero siempre eres ser humano con cosas importantes que aportar. Yo cuando le comenté a Alex que me apetecía mucho que fueras tú la primera entrevistada, es porque más que una entrevista, tú y yo hemos tenido charlas donde hemos traspasado la barrera del personaje, ¿no? Sí. Creo que me parece fantástico que seas tú la primera que represente este espacio, ¿no? Como la anti-gurú. La anti-gurú, pues eso es un honor, un honor ser la anti-gurú y la punta de lanza de un espacio tan bonito, tan íntimo y creo que también tan necesario. Estupendo. Por cierto, yo te voy a ir, esto más en modo charla, yo no soy un entrevistador profesional, como sabes, me encantan estos temas, me apasiona, pero soy un absoluto aprendido. Es un explorador. Un explorador. Eres un explorador y a mí me encantan los exploradores, porque son los que viven la vida más intensamente y donde estamos conscientes de que estamos aprendiendo todos los días. Por eso, si meto la pata o digo algo tal, tú me... No te preocupes, quedas perdonado ya de entrada. Puedes meter la pata a lo que quieras. Si te pregunto algo, yo estoy dispuesto a responder a todo lo que pregunto. Muy bien. Si en algún momento determinado te interesa, se trata de que seas tú, pero si en algún momento determinado dices, pues ahora respondes tú esto. Vale. No tengo ningún problema en responder. Es una conversación. Eso es. Me parece genial. Bueno, entonces vamos a empezar por ir a acercamiento, un acercamiento a vuelo de pájaro y algo que me ha llamado la atención, que de hecho nunca te lo he preguntado, ¿Cómo una persona que es madrileña tiene padres cubanos? Bueno, una persona madrileña... Yo soy una persona muy rara. Soy un ser un poco extraño por la mezcla cultural que tengo, ¿no? Que me viene... Primero, mis padres son exiliados cubanos. Mi familia es cubana, pero por parte de abuelos, de tatarabuelos, inclusive, o sea, que son de Cuba, de muchas generaciones. Pero por otro lado venimos de navarros y gallegos, porque el apellido, la raz, es de Tudela. Pero bueno, mis padres vinieron aquí a España, bueno, pensando como muchos que lo de Fidel Castro iba a ser para un rato, y como mi padre le convalidaban los años de derecho que había hecho ya en la universidad en Cuba, se lo convalidaban en España, en Estados Unidos no se lo convalidaban, pues pues aterrizamos aquí en la época de Franco. Según ellos me cuentan, fue un shock muy grande para ellos a nivel cultural, porque en Cuba era casi como la Ibiza de Estados Unidos, o sea, tenían televisión en color, o sea, que estaban muy avanzados, ¿no? Entonces, para ellos vinieron a España pensando, como te digo, que en un rato, y bueno, y aquí se han quedado pues toda la vida. O sea, mi padre ya es tan español como cubano. Pero curiosamente, fíjate que yo nunca he pisado en Cuba. ¿Ah, nunca has estado? Nunca he estado en Cuba, y de hecho me hice ciudadana americana como cubana, no como española, porque yo puedo, estoy registrada en el registro civil cubano y podía tener un pasaporte, pero eso es una cuestión muy emocional, que si quieres te la cuento, te la cuento, te la cuento, ya que estamos hablando de esta rareza. Yo he vivido toda mi vida desde la infancia la tristeza del exilio a través de mis padres y mis abuelos, ese sentimiento de haber abandonado todo. Pero ya no solamente el material, porque eran familias muy acomodadas, ¿no? Y se fueron con lo opuesto, sino que les arrancaron su vida, su niñez, su todo. Entonces, he vivido esa enorme tristeza, ese enorme, ese sentimiento durante toda mi vida. Entonces, tengo atado a Cuba un sentimiento de un gran rechazo, que yo no he vivido en primera persona, pero lo he vivido a través de mis abuelos y mis padres. Sobre todo de mis abuelos, porque mis padres fueron muy jóvenes, se cansaron muy jovencitos, pero mi abuelo materno, sobre todo de mis abuelos maternos, lo sufrieron mucho, él era diplomático allí en Cuba. Entonces, fíjate que he vivido 20 años en Miami, y lo tengo a tiro piedra en Cuba. No tengo ganas de ir, no me llama la atención. Quizá algún día voy, pero el estar paseando por una Cuba que no es la Cuba que vivieron mis padres, el visitar la casa, que probablemente está ahí, estará destrozada, no me llama la atención, no me llama la atención para nada. Entonces, tengo esa cultura cubana, heredada, como digo, yo soy cubana de oído, de haberlo oído en casa, y luego, bueno, pues española, criada en un colegio británico, o sea que... Qué bueno. ¿Cómo marcan los orígenes? Absolutamente, absolutamente, marcan y marcan mucho, sobre todo las culturas latinas, yo creo que las culturas latinas que se arraigan mucho en lo que es, bueno, pues sus costumbres, todo. Y yo creo que eso es muy importante para crear las raíces en las que nosotros nos apoyamos y luego nos basamos para hacer el resto de las cosas en realidad. No sé dónde he leído, no sé si es la verdad o no, que tu padre decía que tú de pequeñita eras como un pajarillo, que estabas Tolia cantando. Sí, Tolia cantando. Me dice que cuando estaba en la cuna y sonaba el jingle de televisión, hacía así, cuando había música, ¿no? Y eso que en mi casa todo el mundo tenía un zapato por oreja, o sea que no soy de una familia, de que mi padre tocaba el piano y tal, no para nada, o sea, para nada, o sea, iba en contra de todo pronóstico, pero sí, de toda la vida, el cantar, el expresarme a través de la voz era algo que necesitaba hacer. Y dando un salto en el tiempo, allá por el año 83, aparece un señor que se llama Jorge Álvarez y convoca un casting al que te presentas, ¿no? Entonces yo tengo cierta curiosidad por saber quién era la Vicky en ese momento, antes de ese casting. ¿Cómo era la vida de Vicky? Pues no fue un poco así, te voy a corregir un poquito esa parte. Jorge Álvarez, mi madre era la maquilladora de las estrellas. Ella maquillaba a todos los artistas de la CBS en aquel momento, que es Sonia ahora. Entonces maquillaba a Pecos, maquillaba a Tequila y tal, y Jorge Álvarez era uno de los productores de la CBS. Entonces mi madre, como buena madre en la artista, ¡ay, tienes que ir a mi hija, tienes que ir a mi hija! Entonces un día, ya de tanto hijo de Jorge Álvarez a mi madre, dijo, venga, vale, le hago un casting a tu hija. Ya, imagínate tú, ¿no? Entonces pues yo me presenté al casting, preparé dos canciones, una en inglés y una en español, y él se quedó muy impresionado. Era un hombre de pocas palabras, pero me acuerdo que salió del cuarto sin decir nada y volvió a entrar, pero con el director de la CBS, dijo, vuelve a cantar. Entonces en ese momento yo supe que algo buena había hecho. ¿Quién era la Vicky antes? Pues la Vicky antes era, yo creo que sigo siendo la Vicky de siempre. No he perdido, o quiero pensar que no he perdido la niña que llevo dentro. La niña que apostaba, quizá en contra de todo pronóstico, en contra de lo que me rodeaba, que apostaba por lo que sentía, que no tenía miedo a que si sentía algo, como en mi caso fue en aquel entonces la música, me atreviera a hacerlo y a lanzarme y entregárselo al universo y decir, mira, incluso si me equivoco, quiero pensar que voy a aprender algo de esa equivocación. Entonces Vicky, la niña, la que se presentó en ese casting, impulsado por una madre apasionada, sigue siendo la misma niña que sigue apostando, obviamente con todo un mundo musical y con todo un mundo que va cambiando a mi alrededor. Pero la raíz de quien soy yo sigue estando intacta. ¿Y querías ser cantante o estabas con una posibilidad? Yo quería ser cantante, yo quería ser cantante, además mi padre me decía, yo cantaba, decía que mi padre quería que yo fuera abogada, porque él se sentía muy identificado con mi personalidad, somos muy parecidos a estos dos. Tú como abogada, tienes que ser abogada. Yo estuve en la Facultad de Derecho y yo cuando vivía esos 8 días, esto no es lo mío. Pero él decía, ¿tú crees que cantas tal? Entonces un día imité a Donna Summer, que era como una de mis grandes divas, y puse como un playback de Donna Summer y yo cantando encima, eso sería mi padre. Y dice, ¿ah, esa es Donna Summer? Y digo, no, esa soy yo. Y le dije, no, eso voy a aprender. Pues ahí le hice un truco, como decir, ¿ves? Él estaba intentando quitarme un poco de la cabeza que yo fuera cantante, y luego me ha apoyado siempre. No quiero que parezca que me ha apoyado, pero él quería que yo fuera abogada. Pero sí, yo sí he querido ser cantante. Muy bien, entonces empezó la gran época de tu vida artística, ¿no? La época de Leolet, que duró dos años, ¿no? Duró tres años dos LPs, o sea, porque yo fui en los finales del 86, empecé con mi carrera de sanitario a principios del 87, pero sí, fueron dos años muy intensos, muy intensos, gracias a Dios, y todo con madera que tuvimos el enorme, eso fue un regalo, un beso, de que Nacho Cano nos aparenteñara con un tema como el No Controles, que yo creo que ni él, en el momento que nos lo dio, se imaginaba lo que iba a ser eso. Pero si lo hubiera sabido, no nos hubiera dado la vida. Y me caro, nunca se lo perdono. Pero sí, fueron dos años muy intensos de mucho aprendizaje, de mucho estar ahí y lanzarme a lo que era un mundo, cuando una industria muy rica y muy viva, en donde, bueno, pues se nos pedía a todos mucho, ¿no? Para poder estar a la altura. ¿La decisión de dejar el grupo fue tuya? Sí, 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 fue mía, fue mía. Totalmente, Jorge Álvarez estaba muy contento con ella, pero una vez más seguí mi intuición, o sea, dentro del grupo, yo siempre quise ser solista. Cuando Jorge me opreció ser la líder de un grupo, me hice una oportunidad, pero yo siempre en mi cabeza era ser solista y hacer lo que yo quería hacer. Entonces, dentro del grupo no me dejaban crear, no me dejaban componer, me tenían así atada. Y a mí no, 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 no me pueden tener atada. Entonces, yo un par de veces me acerqué a Jorge y me dije, Jorge, quiero componer, quiero escribir aunque sea en las letras, o sea, quiero sentirme identificada con lo que estoy defendiendo encima de un escenario, ¿no? O sea, yo no soy simplemente una cantante, soy una artista. Entonces, la artista es la que se involucra en todo lo que se puede involucrar. Y me encontré con una pared de hormigón, o sea, además Jorge era un hombre que se decía no era no, o sea, no había negociación. Entonces, se acercó a mí la compañía discográfica, me dijo, mira Vicky, quiero que sepas que vamos a dejar oleo, pero estamos muy interesados en ti. Entonces, si tú quieres seguir tu carrera como solista, queremos apoyarte. Entonces, ahí yo vi una oportunidad de esas que te llaman a la puerta y dices, yo no puedo cerrar la puerta, porque llegó en el momento justo, o sea, en el momento en el que yo estaba preparada para dar ese salto, donde todos los astros se alineaban para que yo pudiera hacer lo que realmente quería hacer. Y bueno, dije, todos unos meses que yo estaba loca, de cara a afuera, pues todo iba fenomenal, de cara a dentro, no, no iba fenomenal. O sea, que lo que decía tu padre del pajarillo, no solo se refería a cómo cantabas, sino la metáfora de que un pajarillo no se le puede tener enjaulado. Efectivamente. Un pajarillo y dirías, un halcón. Pajarillo no me veo gorrío, me veo más halcón. Un pajarillo que se convirtió en halcón. Un halcón, efectivamente. Bueno, luego cambió tu vida, estuviste en una serie de años donde desarrollaste tu carrera como solista en España, y de repente, parece como si hubieras nacido otra vez, y fuiste a vivir a Estados Unidos. Y ahí se produce una desconexión, en principio, y montas otra vez una vida nueva. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Eso yo creo que es una gran... Se pasó antes de Estados Unidos. Yo en mi vida, todo ha sido como... Todo está conectado. En mi vida nada está desconectado. Y por eso me parece tan... Y por eso nunca me he arrepentido nada de lo que he hecho, porque todo ha tenido un porqué en mi vida. Cuando estoy tres años de solista, el mundo de las mujeres solistas en este país es muy difícil. Es muy difícil. Y eso que he estado arropada por una gran compañía discográfica, con grandes producciones, o sea, que en ese sentido me siento muy afortunada. Pero hice... Además, estuve en la OTI, representé a mi país con el bravo samurái, que se convirtió en un enorme éxito. O sea, que puedo decir que mi carrera en solitario fue una carrera de gran éxito en una industria muy difícil para las mujeres. Pero hay una cosa en la que yo tengo mucho miedo, y es en convertirme en la caricatura de mí misma, en sentir que de alguna forma no estoy evolucionando. Entonces, cuando acabé el tercer disco, como solista, como Vicky Larraz, el de Huracán, que fue en el 92, era un año en que venían las Olimpiadas, venía Madrid como ciudad cultural, o sea, pasaban muchas cosas en ese 1992. Y yo había hecho de presentadora en Tocata en 1987, y luego había tenido un programa de televisión de carne y hueso presentando en primera cadena de televisión española, en Prime Time, haciendo entrevistas a personajes muy conocidos, Terence y Moix, Triticle, José Luis Col, Pablo Molinares, o sea, de repente se me metió un gusanillo que no había conocido antes, ¿no? Y descubrí una faceta mía que no había conocido. Entonces, es muy peligroso conocer un gusanillo porque el halcón se convierte en águila. Entonces, estaba en el 1992 con este mare magnum de cosas que estaban ocurriendo, me sentí un poco desconectada de mi carrera o de mi camino, ¿no? Y me llamaron de Telemundo Networks porque yo tengo mucha familia en Miami, de Telemundo Networks, entonces siempre he tenido mi padre, mis padres tenían ahí un apartamento, un pisón en Estados Unidos, y de repente me llamaron para hacer de corresponsal y yo dije, guau, ¿sabes? Fantástico, además de cine y es una gran amante del séptimo arte. Entonces, era la corresponsal de la costa oeste, ¿no? De la costa oeste de Estados Unidos y me daba la oportunidad de poder seguir entrevistando, obviamente ya la había hecho en los otros programas y dije, sí, sí, en ese momento no pensé que me iba a mudar a Estados Unidos, sino que era una cosa muy, muy circunstancial, muy puntual y que yo necesitaba ese aire fresco, ¿no? Entonces me fui a Estados Unidos y lo hice y me fascinó. Y entonces una cosa llevo a la otra cuando terminé de hacer esto, me ofrecieron otra cosa. De hecho, estuve durante dos años haciendo con la Merso, con el Mayor en Latinoamérica un programa diario y una hora de duración. Ahí por ahí pasa todo el mundo, o sea, entrevistas, cocina, creatividad, o sea, de todo. Y yo como productora también, no solamente delante sino detrás de las cámaras. Entonces ya me quedé allí y dije, es imposible, o me quedo en Estados Unidos y sigo aquí la aventura americana o el sueño americano o regreso. Y en España no encontré ese sitio que yo quería. Yo siempre tengo una serie de condiciones para poder volcarme y en ese momento no estaba en esas condiciones y sí la estaba en Estados Unidos. Entonces, lo acabas de decir perfectamente bien, volví a nacer, volví a reinventar a Vicky Larraz. Ya no era la cantante, ya era, porque en Estados Unidos no me conocían un poco pero no como aquí, obviamente. Entonces, me pregunté a mí misma ¿la Vicky que ha creado la cantante puede crear a la presentadora? O sea, ¿puede seguir creando un nuevo personaje? Y sí, efectivamente, me sorprendí a mí misma de que preparar entrevistas, entrevistar a una de mis grandes, mis grandes, mis grandes, autores, que es Pablo Coelho, pero sentado la mío leyéndome un párrafo de El Alquimista, que para mí es uno de los libros por excelencia para mí, fueron experiencias que nunca hubiera hecho si no hubiera atrevido a volar un poco más allá, más lejos del libro. Entonces, fue algo necesario y algo que me ha demostrado que sin esa experiencia, que acabo siendo una experiencia de 20 años, que se hizo pronto, no sería la Vicky que está sentada adelante y que tiene una historia que contar feo, interesante. Y en la historia que contar, pasando al territorio de lo personal, de hecho, 20 años, tus hijas rondan los 20 años, son las dos hijas. Sí, la mayor tiene 20 años. Olivia y Sofía. Y Sofía. Sofía es de 19. Y allí te enamoraste. Sí, me enamoré y me casé. Me casé con un americano, efectivamente. Y tuve a mis dos niñas, él no tenía nada que ver con el mundo del espectáculo, él era un vendedor de yates, que es muy típico allí en la zona de Florida. Y bueno, y tuve dos niñas con él, absolutamente maravillosas, el gran regalo conmigo, la mejor producción de mi vida. La mejor producción, no se puede comparar. Tengo una relación además muy cercana con ellas. Ahora ellas están viviendo a Estados Unidos, pero estuvieron aquí viviendo conmigo. Y bueno, me divorcié de él en 2013. Fue una experiencia también muy dura, durísima, de la que he mantenido muy en secreto, muy en privado, por mis hijas, porque no dejarse el padre de mis hijas. Y les debo a ellas, sobre todo a ellas, que siempre los hijos son un daño colateral de los divorcios. Se merecen un respeto y se merecen, bueno, pues mantener su privacidad, ¿no? Que menos se merecen. Y fue una experiencia que me enseñó muchas cosas, pasando por un lugar muy duro y muy oscuro, pero me hizo más fuerte y más sabia y quizá incluso mejor madre, si cabe, ¿no? y bueno, y regresé aquí a España en 2016. ¿Alguna vez hemos comentado este tema y, bueno, sin entrar en profundidades, pero sí creo que esa etapa oscura, yo creo que es una persona tremendamente empática, haber atravesado esa etapa tan dura, probablemente te permita ayudar hoy en día que estamos en un ciclo donde se valora mucho las mejores luchadoras, las mejores luchadoras, ¿desde ese punto de vista qué crees que puedes aportar si en este momento te está escuchando una persona que está en ese ciclo donde no sabe por dónde salir y que tienen miedos? Sí. ¿Puedes compartir desde ese punto de vista algo que pueda valer a esas personas que te están escuchando, a esas mujeres en esa etapa dura? Yo creo que como comunicadora que soy, porque al fin y al cabo me gusta pensar qué es lo que soy, una comunicadora. Lo he hecho a través de la voz, a través de mis experiencias, a través de la televisión, en este momento contigo, con mi gran amigo maravilloso, al cual respeto y admiro mucho, como lo sabes. Y yo creo que esa comunicación tiene que tener primero una base en tu conciencia, que para mí es la palabra mía, la conciencia, en tu experiencia, en tus lecciones aprendidas y el poder, porque yo no pretendo nunca caminar en el camino de nadie, nadie puede caminar en tu camino, pero sí te pueden acompañar mejor o peor, sí te pueden dar herramientas para que en ese camino que tú al fin y al cabo tienes que recorrer, te sientas más fuerte, te sientas más sabio, tengas más herramientas para no decaer en los momentos, no oscuros, sino el infierno. Entonces, yo definitivamente tengo la capacidad de poder inspirar, reforzar, dar esperanza, porque cuando estás en ese sitio tan oscuro, piensas que te vas a quedar ahí siempre. Y aunque la gente te dice esto pasará, son como guau guau, tú sabes como Charlie Brown cuando oía a la profesora que oía guau 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 guau, es lo que oyes en ese momento, porque dices, es que pasará, es fácil decirlo desde tu perspectiva. Entonces, tienes que dar, tienes que dar en el clavo para realmente que la persona no solo te escuche y te oiga, sino que realmente se identifique con ese rayo de luz que le estás lanzando. Aunque sea muy tenue, da igual, estamos hambrientos por esos rayos de luz, porque nos dan la vida, nos ayudan no a vivir día a día, vivir hora tras hora. Yo llegué a un punto en que tenía que sobrevivir hora tras hora, no día tras día. Yo por eso, por ejemplo, cuando veo ahora la historia de Shakira, lo que está haciendo, no entiendo nada. Es una mujer que he entrevistado. He entrevistado a Shakira en Colombia al principio y la creó una mujer fuerte y la creó una mujer que debería, por esa plataforma que tiene de inspirar a muchas mujeres. Y he de decir que me da mucha pena ver lo que está haciendo con todas estas canciones dedicadas a Piqué y a la historia de Piqué y a Clara y todo esto. Qué pena, porque yo quiero pensar, quiero oírla cantar a sí misma, a su fuerza. Mira, por ejemplo, se ha comparado mucho, ya que estamos hablando, con la canción que ha cantado Miley Cyrus de Flowers, que también dicen que está dedicada a Liam Hemsworth, que fue su ex marido. No puedes comparar la de Shakira con la de Miley Cyrus. ¿Por qué? Miley Cyrus, si tú ves la letra, te dice qué pena que esto no funcione, he llorado mucho, yo no me quería ir, pero puedo comprarme mis flores, puedo escribirme. En ningún momento está insultándole a él, en ningún momento está dando de si está con una, no está con una, en ningún momento. Es una canción de empoderación, de decir qué pena que esto no funcionó, me hubiera gustado que hubiera funcionado, pero soy mujer y yo puedo comprarme mis puertas flores. Me encantaría que eso lo estuviera haciendo también Shakira. Y no, con cada canción que sí, nos da mucho que hablar y la de ella ha hecho mucho dinero, de repente Shakira, que yo la tenía como una mujer fuerte, le ha podido más su cultura vengativa colombiana que quizá lo que ha aprendido en el camino como una mujer fuerte que ha logrado grandes logros. Y no está pensando mucho en sus hijos porque quieras que no, es su padre que expliqué. Entonces, yo no he caído en eso, yo nunca he hablado mal de mi ex marido, nunca, en ningún sitio. Me podía haber llenado mucho salvo a mí y muchos telecincos, no, porque ante todo está primero el invertir el tiempo en mí, en mejorarme como persona, como mujer, como individuo, respetar a mis hijas porque es su padre y no quiero que vean a su padre a través de mí, mi experiencia, sino de la suya y yo creo que la mayor venganza, si quieres decir venganza, que no me gusta esa palabra, es el que vea que no te necesita, que un hombre vea, que estás bien, ¿sabes? Que la experiencia no ha podido contigo. Entonces, todavía estoy esperando a que Shakira cante esa canción de empoderamiento de verdad, nos la debe a las mujeres. Oye, ¿y si la cantas tú? No, yo canto el coño a mí, en el no controles, por la voz de Dios, el no controles fue la primera canción de empoderamiento de las mujeres, pero ¿qué más se puede pedir? Que se ha compartido en un himno. Pero volaría, que de repente una canción surgiera de una charla. Yo si tuviera Shakira adelante como la tenía, se lo diría, digo, Shakira, 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 déjate de rollos. A ver, 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 con una canción tuya. Sí, Shakira, Shakira. Y en el tiempo pues no se resuelve fácilmente. Hay un factor constante y es la teoría de la tuestima. Sí, claro. ¿Puedes aportar cómo fue tu caso sin entrar en detalles? Sí. ¿Cómo quien te escuche pueda encontrar esas herramientas que tú utilizaste? Primero tendría, si tuviera alguien delante que está pasando por esto, tendría que hacerle unas preguntas, como el médico, que primero tendría que hacer preguntas antes de poder darte cualquier diagnóstico. ¿Qué tanto te dejaste ir en esta relación? ¿Te dejaste de creer en ti mismo? No, en ningún momento. En esta relación nunca dejé de ser yo. O sea, mantuve mis amigos, mantuve mi identidad, mantuve mis espacios, mantuve quién era yo. Obviamente los hijos siempre te... Pero el yo siempre estaba presente. Hay muchas amigas que se han perdido en las relaciones, que han dejado de ser ellas por adaptarse, por no tener problemas, por creer que ello te va a hacer que tu marido te quiera más, lo cual no es verdad. Yo creo que los hombres o cualquier persona quieren a la persona que se quiera a sí misma. Yo creo que por eso a mi ex marido le resultó tan difícil que me fuera de su vida, porque se le creó un vacío muy grande. Entonces, yo no he perdido eso. Entonces, si tú has perdido eso en una relación, sí es verdad que el camino para recuperarte va a ser el doblemente difícil. Porque primero tienes que hacer lo que tenías que haber hecho en un principio, que es no dejarte ir, que es recuperar la matriz, de donde sale todo. Como digo yo, eres mujer, eres hija, eres madre, eres esposa, eres hermana, pero siempre eres mujer. Entonces, a la mujer nunca tienes que dejar de nutrirla, de alimentarla, de regarla. el momento el momento que dejes de regar a la mujer, dejas de regar todo lo que son los apéndices de esa mujer. Yo siempre digo que, y me quedo con esa frase de los aviones, ponte primero tú la máscara antes de ponerse la persona de al lado. La vida es esa, ponte primero tú la máscara. No puedes ayudar a alguien si tú no te has ayudado. Entonces, en mi caso, tuve la gran suerte de que, como no me perdí, pude sobrevivir mejor. Mi supervivencia fue incluso siendo una situación muy extrema, cuando digo muy extrema, es muy extrema la que estaba. Mi yo seguía ahí. Seguía, seguía. Estaba dañado, estaba dolido, venía de una batalla, pero el soldado seguía siendo un soldado. Nunca dejó de ser un soldado. Entonces, por eso yo nunca perdí mi identidad. Y cuando se calmaron, las aguas y me pude alejar de él y de todo lo que quería decir y vine a España con mis niñas, pues sí, es verdad, te quedan las heridas, te quedan cicatrices porque las tengo y las tengo y reconozco que las tengo y de dónde vienen. No es decir, uy, esto de dónde es. No, yo sé de dónde vienen porque no puedes pasar por una experiencia así sin cicatrices importantes. Pero esas cicatrices, como decías tú muy bien antes, me ayudan a poder quizá ayudar a otra gente a pasar por eso. Entonces, lo primero que le diría a la mujer que tengo delante y que se está separando es qué tanto te dejaste en el camino. Porque antes de poder recuperarte, tienes que recuperar a ti. Qué tan dañada está la mujer, qué tanto la olvidaste. Entonces, primero vamos a recuperar a la mujer y una vez que recuperemos a la mujer podemos empezar a recuperar todo lo que esa mujer construye. Entonces, yo me siento muy afortunada porque fíjate que nunca ni necesité terapia. mi abogada decía que yo iba a necesitar terapia después de... Terapia de la terapia que me ha hecho. La terapia, sí, mi abogada se lo dijo al juez y dice yo sí que necesito terapia para esto. Ni me di al alcohol, ni me di a las drogas, ni me di a nada. Fue a fuerza de la gente que me arropó, a fuerza de mi familia, a fuerza de amor. Y porque tengo dos niñas que son maravillosas. Tengo dos niñas muy fuertes. Quiero pensar que el universo me dio a dos ángeles que cuando las miraba sabía que todo esfuerzo iba a valer la pena y siempre creyeron en mí. Y muchas veces cuando yo estaba llorando, llorando desesperada porque no podía más, oía la voz de mi hija pequeña, Sofía, decía, mamá, todo va a salir bien. Y te lo decía una niña de nueve años, pero te lo decía con una voz de una alma vieja. Como decía el mamá, todo va a salir bien. Yo le decía cuando veía a su madre llorando desesperada. Impresionante, ¿no? Sí, y yo cuando oía a mi hija decía, qué suerte tengo, Dios, no te olvides del gran regalo que te da el universo. Y tengo una unión con mis hijas a día de hoy espectacular que por desgracia su padre no tiene y es una pena y es una lástima. Pero es el gran regalo de mi vida y no me lo quita nadie. Estás fuera en el motor tus hijas para... No, hombre, mi motor absoluto y como te digo, si ellas me eligieron a mí porque quiero pensar que nos eligen como padres, me siento muy afortunada que me hayan elegido como madre y quiero honrar esa elección. ¿Hablas con ellas todos los días? Todos los días, todos los días y me cuentan las cosas más pequeñas, las personas más grandes, yo soy el paño de lágrimas y lo sé todo porque tengo una relación muy bonita con ellas. Es una relación que no es una relación desde el enjuiciamiento. Los padres tenemos ese error quizá de querer enjuiciar siempre. No, yo delante de mis hijas siempre les he demostrado que me puedo equivocar, que soy humana, que porque seas un madre no quiere decir que no soy persona y que no pasa nada con equivocarme, que el equivocarme y aprender esa equivocación no es lo importante. Me he demostrado hacia ellas fuerte y vulnerable al mismo tiempo y cuando os doy consejos no se los doy como típica madre, no digo, cariño, lo primero que le digo es qué sientes, qué quieres hacer. O sea, la escucho desde la empatía, no desde el enjuiciamiento y desde muchas veces decir, mira, mi amor, yo no sé cuál es la solución porque realmente tienes que hacer algo con lo que tú te sientas cómoda pero le doy varias opciones. ¿Con qué te sientes cómoda tú? Entonces, como nunca se han sentido juzgadas y las dos son extremadamente distintas, totalmente distintas las dos, por eso sigue viniendo a mí porque soy, no dice una amiga porque no creo que las madres tenemos que ser amigas pero soy una voz que les da paz, soy una voz que de repente quiero pensar que el día que no esté, la pequeña es que es una alma vieja, la pequeña me dice mamá, ¿por qué me tuviste tan mayor? Yo te quiero cuando... Digo, sí, estaré a tu lado como una gente, no mamá, yo te he salido, sí hombre, sí hombre, pero quiero pensar que soy eso, soy una voz que esté o no esté en la tierra siempre va a resonar como un pepito grillo, ¿sabes? y eso para mí es un gran regalo y un gran honor el poder ser eso en la vida de mis hijos. Voy a dar un salto ya en ese ciclo, a ver si eres capaz de decirme en una palabra bonita, ¿una solo? en tres palabras bonitas, pero de tres situaciones diferentes, de tus dos hijas y de tu ciclo de pareja, en tres palabras bonitas. En tres palabras, el de mis hijas, en mis hijas es, vamos a ver, uf, el de mis hijas sería aprendizaje, porque aprendo yo más de ellas que ellas de mí, aprendizaje, sorpresa, porque siempre me sorprende, tiene la capacidad de sorprenderme, gratamente. Y preocupación, porque una madre siempre se preocupa, porque las tengo lejos y sería mentirosa y me crecería la nariz y dijera que no estoy siempre pendiente de ellas y preocupada, porque es la madre que, como le digo, prefiero que llores tú que llore yo, le decía yo siempre, prefiero que llores tú porque yo le decía a ellas, si os pasa algo se me acaba la vida, se me acaba la vida. Nada de presión, mamá, así os lo digo, así os lo digo. O sea, que prefiero que llores tú que llore yo. Es una frase que siempre se les ha quedado ellas clavadas. Entonces, preocupación, preocupación. Y pareja, pues mira, tres es, primero, el engaño, porque yo me casé con mi ex marido engañándome a mí misma. Fue quizá la primera vez que no escuché mi conciencia. Si lo hubiera escuchado, no hubiera casado con él. Fue la primera vez. En mi vida que no he escuchado, que me he dejado llevar por el miedo, que me he dejado llevar por mi vulnerabilidad y no escuché a quien siempre he escuchado, que es hacer eso. Fíjate que yo cuando me casé sabía que estaba equivocando. Mi conciencia me decía ¿qué haces? Pero bueno, pero bueno, si lo hice fue, ahí están mis dos niñas, o sea que bueno, mi equivocación no fue, pero engáñame, engaña a mí misma. Definitivamente. Segundo, familia. Tengo que decir familia porque luché por la familia. Si estuve 13 años casada con él, fue por mis hijas y por no darme por vencida, por querer formar una familia. Vengo de una familia, muy unida, hay una familia de grandes hermanos y de muchas cosas. Entonces, para mí la familia era algo importante, algo por lo que luchar, algo en lo que no tienes solamente que pensar en ti, hay muchas cosas en juego. Y la tercera palabra sería la tercera palabra sería dejar ir, ir, dejar ir. El aprender a decir no tener miedo a dejarlo ir porque ya no pertenecía, porque ya no me tocaba seguir luchando por algo que que no, que todo mi ser me decía que yo era desgraciada, que él era desgraciado y que sobre todo las niñas no estaban viviendo el ambiente de una familia de una pareja bonita. No estábamos dando un buen ejemplo de lo que tiene que ser un matrimonio. Mis hijas ahora, en la pareja que tengo, ahora sí me ven feliz, me ven riendo, me ven total, me ven como soy yo, la energía que quiero que ellas conozcan para que luego ellas busquen eso y sepan que existe, ¿no? Entonces, el dejarlo ir. ¡Qué bonito! ¡Qué leccionador! Dejar ir, la verdad es que es una frase y una reflexión muy bonita. ¿La película de tu vida? Forrest Gump. ¿Y eso? Forrest Gump, oh, Forrest Gump es la historia, primero, de una madre que creía en su hijo y que luchó por su hijo y segundo, de un hombre que no se dejó llevar por lo que la otra gente pensaba que era una incapacidad. La pureza humana para mí está representada en Forrest Gump. ¡Qué curioso! Sabes que esta mañana precisamente hablaba con un amigo, a mí la película Forrest Gump, que yo no la diría como la película de mi vida en un primer momento, pero hay una escena de mucho aprendizaje y es que yo me la digo al mismo porque tengo una naturaleza competitiva, un ego competitivo y entonces tengo que contrarrestar a veces, ¿no? Y es la escena donde Forrest Gump empieza a correr y empieza a correr mucha gente. Sí, y hay un momento en el que él se para y dice ¿para qué corremos? ¿Por qué te has parado? ¿Para qué corremos? Sí. La sensación esa de que muchas veces en la vida la competitividad, la inercia, la opinión de los demás te lleva a correr y de repente te paras y dices bueno, ¿y yo para qué estoy corriendo? No, y que para y la gente le dice ¿por qué has parado? porque no quiero correr más. Exactamente. Es que me encanta, es que me parece maravilloso. Es decir, bueno, me habéis seguido porque habéis querido pero yo durante todo el rato he corrido porque yo quiero correr. Totalmente. Y no le está afectando el hecho de que la gente le esté siguiendo. Fíjate, eso es muy importante. No le está afectando en su decisión. Él corre porque quiere correr y se para cuando aunque le esté siguiendo un tropel de gente le da igual. Entonces digo, hay tantas, tantas lecciones escondidas en esa maravillosa película de una madre como le habla a su hijo. Tú no eres un niño descapacitado. ¿Sabes? No, no lo eres. No quiero que lo pienses ni por un segundo. Y eso que le da a su madre es lo que él lleva durante toda su vida hasta estar con la mujer de su vida. Nunca se ha provencido Jenny. Jenny era la mujer de su vida y acaba de tener un hijo con Jenny. Y, ¿sabes? Es una película de tantos aprendizajes dentro de esa... de FMX que además es un gran director que para mí y yo soy amante del cine te voy a decir mil películas pero para mí yo creo que la que reúne tantas cosas en una película es Faves Camp. ¿Con qué persona y con qué objeto te irías a una de las hijas? ¿Con qué persona? ¡Uf! Me iría con mis dos hijas. No. Me iría con una. ¡Uf! ¡Qué difícil me la estás poniendo! ¡Buah! Mis hijas no me lo perdonan. Pero es poco el lúdito. ¿Con qué persona? Sí, bueno, pues me iría con Ricardo. Con mi pareja me iría con Ricardo por supuestísimo. Pobre. Me iría con Ricardo porque después se ha puesto un bombardero conmigo y a veces digo no sé qué haces conmigo con lo calmado que es. Pero es un hombre zen además. Y me iría con Ricardo, claro. Si no puedo irme con mis hijas con Ricardo. ¿Y objeto? ¿Y con qué objeto me iría? ¿Con qué objeto me iría a una isla? Y he estado en una isla. O sea, que fíjate tú que he estado, o sea, que puedo decir que he estado en una isla y me dejaba llevar un objeto. Me llevé una almohada en aquel entonces una almohada que me recordaba a mis hijas. ¿Con qué objeto? Pues con un mechero porque el fuego el fuego es imprescindible. Con un mechero pero con un tanque de gas así grande el mechero. Con un mechero diría. ¿Tiene sentido las dos elecciones? Sí, sí, sí. Con el mechero porque yo sé que sin fuego no vamos a ningún sitio y ya en la espada y el resto lo puedes hacer con bambú, con tal, pero el mechero, el fuego porque yo con los dos palitos no voy a ningún lado. Además tienes súper... Con un mechero pero además con con un mechero esos que no acaben nunca. Claro, y además el mundo con tus hijas se acabaría. Efectivamente. Mi pareja, ¿no? Exactamente. Si se destruyera... Sí, sí, exactamente. Mi pareja que, bueno, a lo mejor que venía o no pero le digo bien, no sé yo. Pero bueno, yo se lo ofrecería. ¿Con qué personaje famoso te cambiarías 24 horas? ¿Con qué personaje famoso me cambiaría 24 horas? ¿Le dirías la vida de ese personaje 24 horas? Uf, guau. Qué preguntas más difíciles. Porque hay tantos personajes. Fíjate tú. ¿Con qué personaje? Mira, ¿puede ser vivo o que he muerto? Pues mira, con Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta. Sí. Yo creo que es una mujer que dio tanto. A mí no me cabe en la cabeza ser una persona tan dada. Una mujer que montó además de con varios amigos que han estado en Calcuta con ella y nunca la he conocido en persona. La he conocido a través obviamente de sus obras. Pero si yo pudiera estar en sus zapatos durante 24 horas creo que saldría siendo una persona totalmente distinta y no sé, no sé. No sé. Creo que aprendería tanto en 24 horas sobre la generosidad, sobre la humanidad, sobre la vida, sobre lo que te rodea sobre cómo encontrar remedio a la desgracia y cómo encontrar aliento cuando no lo hay. Me cambiaría por ella 24 horas. Ok. Conincido. Puede ser uno de los personajes más interesantes para vivir sus 24 horas. Sí. Sí. Bueno, hay un tema que además hablábamos antes de empezar la charla que, bueno, te comentaba que yo había hecho un curso de médium y esas cosas. O sea, a mí me consta que tú eres una persona con talentos especiales. Sí. Tienes premoniciones. ¿Puedes contarnos un poquito? Y mensajes. Y mensajes. Más que problema de mis hijas también lo tienen, lo han heredado. Es algo que viene de familia por parte de mi padre. Se heredó a través de las mujeres de la familia de mi padre. De hecho, yo creo que mi padre tiene un poco de sexto sentido, pero no lo alimenta. Que yo sepa empieza por mi tatarabuela, por mi bisabuela y por mi abuela y luego a mí, ¿no? Y yo con mis hijas. Mis hijas también lo han heredado. En cada momento es distinto, es muy difícil, es muy difícil describirlo porque es como si tú fueras un mensajero, medio, eres un medio, efectivamente, eso es un medio, ¿no? Yo he tenido épocas en las que no lo he fomentado, que ha desaparecido, ¿no? Durante mi adolescencia es donde estuvo más despierta, donde yo creo que fue el despertar de eso y luego después ya más adulta ha vuelto a mí, ¿no? De alguna forma soy yo un poco la que le doy permiso para que exista. Para mí lo siento siempre como un deber porque a veces que me llegan mensajes y yo como Vicky no me siento ni capacitada o me los tengo inventando y es curioso porque viene de un canal totalmente distinto. Cuando tú recibes un mensaje lo recibes no como Vicky, es como si estuvieras escuchando algo que no tiene nada que ver contigo, que no es parte de tu vida y te entra de repente por un canal distinto. Como te digo, es muy difícil de explicar, con otros medios lo digo y claro, entendemos, ¿no? Me han pasado cosas increíbles, increíbles, pero sobre todo me han pasado cosas que han dado paz a mucha gente. O sea, la gente tiene mucho miedo a esto y mucha gente me ha dicho, ¿tienes miedo? Digo, no, porque cada vez que yo he dado un mensaje y he dado mensajes muy bonitos en momentos muy especiales en donde la gente necesitaba oírlo, de repente ves la reacción y es que has dado un regalo, has dado la paz, has dado algo que en ese momento la gente no necesitaba. Yo nunca sé de dónde viene y yo soy muy humilde ante esto porque es una cosa que me siento como muy honrada de que de alguna forma lo haya heredado de mi familia. Yo no veo cosas, escucho, escucho no con voz sino escucho como un mensaje. El más reciente, por ejemplo, si quieres que te cuente, el más reciente fue pues había fallecido la madre de, la madre de la mujer de mi padre, había fallecido y yo estaba en el sanatorio y me pasa mucho cuando estoy en sanatorio y cosas de esas o cuando alguien empieza a hablarme de algo de repente se recibe el mensaje. Pero sí es verdad que tienes que estar abierto a ello. Si de repente la persona no está abierta a ello no entra el mensaje porque saben que de alguna forma del otro lado espíritu no estás preparado para escucharlo y solo te dicen cuando tienes que escucharlo. Entonces, bueno, estaba en el sanatorio y su madre había fallecido y ya había fallecido a su padre anteriormente y de repente estoy hablando con ella y la mujer había fallecido y ya estaba muy mayor y llevaba mucho tiempo en la residencia de la pobre mujer. Y de repente me dan un mensaje para que se lo dé a Sol, Sol es la mujer de mi padre, me dice, me dicen, yo siempre digo me dicen, nunca sé quién es, me dicen que tu madre está con su hermana y que está bien y que está bien, que te quedes tranquila, que está muy bien, que ella está muy bien. Entonces, a ver así, Sol me mira y me dice, ella no tiene hermana y entonces, del otro lado, cuando te dicen algo, no es negociable, o sea, el que no lo estás entendiendo eres tú. Entonces, me viene y dice, no, no, sí, está con su hermana, es su hermana, está con ella y tienes que decirle que ella está bien, que está perfecta, que está todo tranquilo. Y Sol se queda así y de repente se le ven los ojos que se ven y dice, ¡ay, Puchi! Y dice, Puchi era su hermana, siempre decían que eran las hermanas, Puchi se había muerto hace unos años y nadie se le había ocurrido, Puchi, ¿sabes? Digo, no ha venido su marido, ha venido su hermana, dice que está con su hermana y de repente se le cambió la cara y dice, ¡ay, Dios mío, qué bien! Entonces, ya del otro lado, cuando se han dado cuenta que tienes el mensaje, se van diciendo, ya ha estado el mensaje, se han enterado, por si no, no se van, cuando ves que no no lo has recibido, insisten. Entonces dijo, sí, sí, pues está con Puchi, está con su hermana, la vino a recibir porque vienen a recibir, cuando te vas, te vienen a recibir y está muy bien. Bueno, bueno, bueno. Toda la familia hablando y dice, ¡ay, sí, está con Puchi! Me ha dicho, bueno, no te puedes imaginar la alegría, la paz, la tranquilidad, bueno, 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 les di el mayor regalo del mundo. Entonces, el poder ser, de repente, una herramienta que da estos pequeños mensajes de aliento o de esperanza o de tranquilidad, pues me siento muy honrada, gracias a mi familia paterna, a las mujeres que me lo han dado y yo también a mis hijas, ¿tienes conexión con tu muerte? Cuando tengo que tenerlo, sí, con mi hermano, por ejemplo, que falleció, lo tengo, con mi hermana, yo siempre hemos dicho que somos cinco hermanos, pero somos seis hermanos, yo perdí a una hermana con siete días. Murió, bueno, realmente fue una inteligencia médica y a raíz de eso mi padre ha creado una asociación de inteligencia médica, pero como que no se hablaba de eso, nunca se hablaba de mi hermana Cristina, estaba entre medios de mi hermano Gustavo y de mi hermano Mario y yo siempre me molestaba aquello de que somos cinco hermanos, y me digo, no, no, somos seis hermanos y mi madre nunca visitó la tumba de mi hermana, era como que la enterraron y todo el mundo del dolor y del trauma que he puesto, pues como que, entonces yo siempre, además nació el día de Reyes el día 6 de enero, entonces yo siempre he tenido entonces últimamente los dos últimos años yo tenía el, no, 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 yo voy a ir a ver la tumba de mi hermana y yo voy a ir a aporenar mi hermana donde se merece, entonces llegó el día 6 de enero y yo cogí un, el este del Roscón y quería ir a ver su tumba, le pregunté a mi padre, papá, ¿dónde está enterrada? porque no sabíamos, o sea, nadie se ha llamado, bueno, mi padre sí, porque había estado, mi madre nunca estuvo, ¿no? y me dice, está en la Almudena, digo, ¿sabes dónde está? pero la Almudena es un mundo, ¿sabes dónde está Almudena? y entonces me mandó donde estaba enterrada mi hermana, entonces ese 6 de enero yo no tengo coche, mi novio se tenía que ir con sus hijas, pero yo quería ir a visitarla al día de Reyes, quería llevarle esa figurita a Roscon, y mi manager, Guillermo, al cual tú conoces, me llama por teléfono y me dice, oye, ¿cómo estás? y tal, le digo, es que estoy con ansiedad, quiero ir a ver a mi hermana, quiero ir a visitar su tumba, como que ella me llamaba y me dice, pero ¿dónde está la Almudena? y le digo, mira, está aquí, pero si está al lado de mi familia, está enterrada, al lado de mi familia, yo no me lo puedo creer, si mi familia está en el 317, tú estás en el 316, ahora te voy a buscar y te llevo, entonces me llevo, o sea, mi hermana quería que yo fuera, ella me dio la forma de ir, entonces cuando me llegó allí, era una tumba que no tenía nombre, no tenía una tumba abandonada porque yo había sido abandonada y dije, no, no va a estar abandonada más, entonces, le iré flores, le puse su nombre, le puse un mensajero a la familia, la visité y fíjate tú que cuando limpie la tumba en nombre de todos, en nombre de todos, porque yo estaba haciendo alabar para todos, pero fíjate que el día que voy a limpiar la tumba, primero fui a visitarla el día que le puse su hueste y sus flores, pero luego fui con mi novio a limpiar la tumba y todo esto y de repente digo, pero que día son, ya el 14 de enero que había sido el día que la enterraron, sin saberlo, estaba limpiando su tumba el día que la enterraron, madre mía, 57 años más tarde, y bueno, desde entonces le mandé la foto a mi padre, mi padre ha visitado la tumba, ya la tumba estaba con flores, con un ángel que le he puesto, con su nombre, con una dedicatoria de parte de todos y se lo mandé a mi madre, mi madre no sabía nada y lo que mi madre ha podido llorar, pero era un llanto de, un llanto como de cerrar un ciclo, un llanto de reconocimiento, un llanto de, de alguien que ha estado durante 57 años no queriendo ver y de repente ya veía por fin la tumba de su hija, con su nombre y con sus flores, me dio las gracias desde el corazón, me dice, mamá, lo he hecho por todos, pero sobre todo por ella, porque ella está con nosotros, ella no está ahí, ella no está ahí, pero ella se merece, aunque haya venido siete días, podía haber sido yo, yo me podía haber sido enfermada y podía ser yo la que estuviera ahí, en vez de ella, entonces recuperé a Cristina y volvía a darla lo que se merecía, y eso es una de las cosas que he hecho este año y de lo cual me siento muy orgullosa. Qué bonito decirlo. ¿Y con tu hermano? Pues con mi hermano sí, mi hermano además es una persona que siempre aparece, aparece de vez en cuando, él está muy unido a su hijo, mi hermana, mi hija por ejemplo, una vez iba yo a Canarias y su hijo vive en Canarias, mi hermano falleció cuando su hijo tenía siete años y fíjate que me voy a Canarias y iba a ir una noche y no iba a llamar al hijo, digo voy a la noche por ahí a meter un berenjenal y tal, y ahora no le voy a llamar a Gustavo, se llama como el Gustavo, no le voy a llamar. Y entonces llego a casa y me dice mi hija, mamá, Gustavo, su tío, lleva persiguiéndome todo el día, yo no sé qué quiere, pero lo siento, claro, ya sentía el espíritu de mi hermano persiguiéndole por toda la casa. ¿Qué pasa? Y yo le digo, yo sé lo que pasa. Entonces me pasa el tío, vale Gustavo, mira voy a llamar a tu hijo ahora mismo, voy a quedar con él, no te preocupes, y quedé con él esa noche y salí a quedar con él y ya, me dejó tranquilo a mi hija, mi hija decía, lleva persiguiéndome todo el día, mamá, ¿qué ha pasado? Y sabía lo que había pasado. Entonces él de vez en cuando, él se pronuncia mucho a través de lo eléctrico, enciende cosas, apaga cosas, vino a visitar a mis hijas, vino a visitar a mis hijas, no las conocía, pero las vino a visitar ya cuando falleció, porque ellas le vieron, la pequeña le vio, y bueno, él está muy presente, ya te digo, en el otro lado no, no hay tiempo. ¿Con qué edad se fue? Tenía 40 años. 40 años. Impresionante, el tema de las conexiones y de la muerte, y además, yo creo que haces mucho bien en hablar de un tema que en esa sociedad está bloqueado, ¿no? Sí. La muerte. Está bloqueado y produce mucho sufrimiento ese tipo de bloqueo. Yo pienso, al igual que mucha gente que lo ha dicho ahora, que la conciencia, que es energía, no muere, y eso se me ha demostrado a mí. Cuando te vas a la otra casa, al otro hogar, cuando te vas, sigue estando la conciencia, sigue estando tu personalidad, sigue estando todo lo que era importante para ti. Mi abuela, cuando falleció, vino en un sueño, mi abuela materna, y me dijo una frase que se me ha quedado. Me dijo, el amor es lo único que te llevas. Qué bonito. Con lo cual, es lo único que realmente tienes que ver. Es la única energía, la única energía que te llevas a este lado. Con lo cual, ya te digo, ella se fue muy deprisa, además de que se murió de repente, no estaba lista a la pobre, pero vino a mí muchas veces hasta estar ella tranquila, sabiendo que su marido estaba bien. Y me dijo, el amor es lo único que te llevas. Con lo cual, es en eso lo que tenemos que invertir, y en esa conciencia, y en esa empatía. Y tenemos una sociedad un poco perdida, tenemos esa sociedad de adolescentes y niños que están creciendo perdidos, perdidos. pocos solos también, porque sus propios padres probablemente están perdidos y también están solos. Entonces, se necesita un pueblo, como dicen en Estados Unidos, you take the village, se necesita un pueblo, se necesita que todos nos arrepemos, arropemos los unos a los otros para ayudarnos. Que sepas que puedo dar fe de tu talento. Bueno, los especialistas dicen que todos tenemos la puerta, unos más abiertas, otros menos, y que esa puerta va intrínseca con el ser humano, esa puerta hacia lo desconocido, hacia las energías. Y tú la tienes muy abierta y puedo dar fe de ello, tú no te acordarás. Pero una vez me llamaste, hace un tiempo, sin mencionar en qué asunto completo, que había soñado conmigo y con el asunto. Y que me llamabas asustada diciendo que tuviera cuidado con ese asunto. Pues el tiempo han mostrado que fue un desastre, por lo menos desde el punto de vista económico. Entonces, doy fe de tu... Más a través de un sueño. Sí, bueno, es que vienen muchas cosas a través de sueños, sobre todo la gente importante en tu vida. Un mensaje es un mensaje y yo pienso que lo tienes que dar. Y ese mensaje cobra vida a la persona que se lo vas a dar. No es tuyo. La gente muchas veces le digo acordaros de lo que os digo porque según os lo estoy diciendo yo me estoy olvidando porque no es mi mensaje. Es vuestro mensaje. Es para que vosotros lo recordéis. Para que yo lo dé pero que vosotros lo recordéis. Yo creo que los mensajes siempre tienen que escucharse y luego tú haces lo que sea necesario. Y yo hay gente con la que estoy conectada contigo. Me estoy conectada desde el día que nos conocimos. Yo creo que nos hemos reconocido. Las almas se han reconocido y probablemente nosotros que creemos en estas cosas venimos de varias vidas que a lo mejor haremos hermanos en otra y en la próxima seremos primos. ¿Sabes? Hay como... En algún amante. Sí, y también. ¿Por qué no? A lo mejor ya hemos sido se nos ha olvidado. ¿Entiendes? Varíen mujeres y hemos tenido muchos hijos. Es que lo de hermanos y tal es más aburrido. Bueno, puede ser de todo. A mis hermanos me lo paso muy bien con ellos. Pero a lo que voy es que hay una serie de gente con la que por alguna razón hay una conexión. Hay una familiaridad que no tiene que ver con la experiencia que tienes con esa persona. Y yo contigo la he tenido. Y por eso cuando me dijiste de hacer esta entrevista me estoy sentada delante de un amigo al que admiro, respeto, quiero y aunque no hablemos durante mucho tiempo da igual. O sea, la conexión no se toca, no se altera. Como si hubiéramos hablado ayer. Exactamente. Esas son las amistades. ¿Cuál es la última vez que has llorado? Uy, la última vez que he llorado. Gracias a vos, puedo decir que no, que hace mucho, que hace mucho. Pues puede haber llorado a lo mejor una película. Pues es de las que lloran las películas. Ah, sí, además que no me importa. La gente me ha llorado. Pues sí, he llorado, he llorado, he llorado. Y además las películas hay que sentirlas. Igual que te ríes, lloras. Pues igual en la película he llorado. Pero gracias a ellos no he recuerdo haber llorado hace mucho tiempo. Qué bien. Pues mira, es una buena respuesta. Sí, y quizá he... Bueno, mira, probablemente sí he soltado una lágrima, no quiero decir yo ahora cuando estoy delante de la tumba de mi hermana Cristina. Sí, quizá, pero no fue un llanto de tristeza, sino un llanto de reconocimiento, un llanto de emoción. Sí, de decir, estoy aquí y ya he tardado, ya he tardado, pero me has llamado y he venido. Y he llorado con mi madre. Cuando mi madre lloró, yo lloré con ella porque sentí su angustia, su dolor, un dolor que no tiene tiempo. El dolor de perder a un hijo da igual que le has perdido hace 57 años. Lo siente con la misma intensidad con la que lo sintió el día que la perdió. Entonces, bueno... Hay otro gran tema en la sociedad en la que vivimos que es la ansiedad. ¿Puedes contar en la ansiedad en tu vida? Pues mira, hay diferentes tipos de ansiedad. Está la ansiedad que reconoces, que sabes de dónde vienes, sabes cuál es el foco y la ansiedad que todavía no tienes reconocida y que te sorprende como un monstruo y te cabeza de repente cuando menos te la esperas. Hay diferentes tipos. Yo he reconocido la ansiedad que me viene antes de salir a un escenario. Muchas veces, ay, se me van a olvidar las letras. Es una ansiedad que yo tengo, que es una hora ahí. Ay, Dios mío, se me queda en blanco. Bueno, me lo da la gente para que cante. Porque son 25 canciones que tengo que aprenderme. Y bueno, soy humana y se me olvidan. Entonces, está la ansiedad del día a día, la ansiedad de lo desconocido, la ansiedad de estar a la altura de lo que la gente espera de ti. Y está en esa ansiedad. Yo esa ansiedad la gestiono bastante bien. La reconozco, la mastico y hago lo que tengo que hacer con ella. Luego tengo la ansiedad creada por mi divorcio, que fue una ansiedad de una enorme vulnerabilidad, donde no sabía lo que iba a pasar conmigo. Donde temía hasta por mi propia vida. O sea, con eso te lo digo de verdad. Donde temía por la... por la incluso la seguridad de mis hijas. O sea, donde no sabía lo que iba a pasar el próximo momento. Y me sentí de la forma más... una vulnerabilidad que no he sentido nunca y que a día de hoy ha dejado. Yo tengo lo que se llama el... como los que vienen del combate, ¿sabes? El síndrome. Sí, yo tengo el síndrome, lo tengo. O sea, no lo he tenido nunca hasta después de esto. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que ahora me detonan la ansiedad que antes nunca se me habían detonado. cuando me siento de repente... El conflicto, por ejemplo. No puedo con el conflicto. O sea, cuando hay cualquier tipo de conflicto hago cualquier cosa para que pare. O sea, lo que sea. Salgo huyendo, lo que sea. No puedo con el conflicto porque fueron cinco o seis años de un conflicto intenso, horrible y no quiero volver a sentirlo porque me dispara esa ansiedad pero de una forma atroz. ¿Qué sientes? Horrible, me ahogo. O sea, me ahogo. Me ahogo muchísimo. O sea, tengo ganas de salir corriendo, de no estar donde estoy. Me da igual lo que pase. O sea, me da igual, simplemente no quiero. Tengo que huir de esa situación, de esa sensación. También me produce mucha ansiedad, fíjate, las multitudes. Tengo fobia de multitudes. O sea, cuando veo mucha gente en un sitio también tengo que salir. Eso lo he tenido un poco siempre. Lo que pasa es que con la edad se me ha acentuado más. Pero esa ansiedad heredada por lo que me ocurrió en el divorcio es de las peores y la que menos sé gestionar. La tengo reconocida. O sea, sé de dónde viene. Y no sé de dónde viene. Sí, sí, sé de dónde viene. Pero no puedo curarla porque se ha metido tanto en el tejido de mi psique, en el tejido de mi vida, en el tejido de la vulnerabilidad, más profunda de mi ser que soy consciente que no. Y yo nunca he sido de tomar nada, de tomar mi ansiolítico. No, no lo he hecho. Bueno, una vez sí, tomé una antes de ir a juicio para traerme a mis hijas a España porque dije, es que no voy a poder con ello. Pero vamos, que no soy de tirar de fármacos para... Y esa ansiedad es una ansiedad que va a vivir conmigo. Entonces no puedo con el conflicto. No puedo. O sea, no puedo. No puedo. Es algo que antes sí podía gestionarlo mejor y podía enfrentarme a eso mucho mejor. Pero hoy no. Es que no. Es como que ya he copado mi tope de conflicto, pero no lo he topado, lo he sobrepasado. Con lo cual, cualquier cosa que me lleve a esa situación o a esa sensación de esa situación, se ha ocurrido. Se ha ocurrido. Y siendo tan claro y evidente a la hora de... Porque lo difícil de la ansiedad es tener la credidencia de ver lo que tú ves, ¿no? De ver cómo funciona en tu cuerpo y cuándo se activa, Porque eso es por el conflicto, por el trauma. Tengo curiosidad por entender cómo no haces una terapia para profundizar en esa ansiedad e intentar cambiar las cosas. No quiero profundizar en la ansiedad en el sentido en que sé dónde viene. Somos amigas. Somos amigas enemigas. Amigas. Sí, somos amigas. La conozco. La conozco. Sé cuándo nació. Sé de dónde nació. Sé por qué nació. Y nada de lo que me vayan a decir o vaya... O sea, yo he hecho un montón de terapia. He hecho meditación. O sea, he hecho cosas para intentar, pero es como decir... me ha salido una verruga y no está ahí. O sea, es que está ahí. Puedo quitarme en un momento dado, pero no, esta no se quita. O sea, esta está tan arraigada. Fueron tantos años, porque no estoy hablando de un trauma que fue un momento. Fueron cinco años de trauma en donde se atacó lo que más quería, que era mi seguridad como persona. O sea, mi seguridad. se atacó todo lo que yo poseía a nivel de... no de posesión económica, sino lo que me daba mi hogar. O sea, yo soy virgos y yo soy hogar. Se atacó mi hogar. Total y absolutamente. Me sacaron de mi hogar. Atacaron mi vínculo con mis hijas. Lo pudieron con ello, por supuesto, porque era mucho más fuerte de lo que pensaba ni que atacaba. Pero se atacó. Se atacó y por desgracia demostré también lo vulnerables que somos en el sistema jurídico. Que cualquier persona puede decir cualquier cosa y va, ¿sabes? Aunque sea una mentira como un templo, da igual. O sea, aprendí cosas muy horribles, muy rápido y durante mucho tiempo. Entonces, no voy a suponer de verdad que ninguna te pareja va a solventar. Es que no. No, tengo que volver a hacer de alguna forma. Entonces, como me he hecho amiga de mi ansiedad, la he reconocido, le he dado su lugar porque se lo ha currado, su lugar se lo ha currado. Vivo con ello. Entonces, es como que en este momento si antes hubiera gestionado un conflicto y me hubiera metido más y tal, ahora digo, no vale la pena porque es que al final del día una cosa que aprendí es elegir mis guerras y no libraba ninguna batalla. Eran guerras. O sea, yo libré la guerra de traer a mis hijas a España conmigo. Esa fue una guerra y con eso fui con todas de las pequeñas batallitas cuando me querían llevar a la batalla yo contestaba con una sonrisa. Literal, con una sonrisa. Venían a por mí y contestaba con gracias, que tengas un buen día. Esa era mi contestación. Y porque lo hice de esa forma, porque tuve la templanza de poder diferenciar lo importante que eran mis hijas, lo importante que era todo, el juez lo vio. No vio una persona vengativa, vio una persona entera, una persona que reconocía inclusive al atacante, reconocía su amor hacia sus hijas. Yo nunca le quité su sitio como intento hacerlo conmigo. Y porque lo hice de esa forma, gané la guerra. Traje a mis hijas a España y estuve con ellas durante cinco años aquí, porque era necesario que conocieran esa cultura y subieran a hablar en español, ahora han vuelto. Yo nunca voy a hacer que mis hijas vengan a un sitio donde no quieren venir, por supuesto ellas querían venir, pero aprendí a librar guerras. Y es muy importante decirles a la gente que esto es una guerra o una batalla. ¿Qué es esto? ¿La batalla? No, no te canses. No llegues cansado a la guerra. Es algo muy interesante lo que estás diciendo respecto a, porque yo creo que la ansiedad ahora mismo probablemente sea el tema central en la que vivimos. De hecho, el ejercer de gurús cada uno en nuestro se genera mucha ansiedad. Yo creo que desde tu sabiduría natural has llevado a una conclusión que te puede aportar mucha como estoy escuchando y es la aceptación de tu ansiedad. Sí, claro. O sea, el convertir la ansiedad en tu amiga, tu compañera, que es cuando la dejas sin armas. Exacto. Ya no es un enemigo al convertirla en tu amiga, pero para que sea tu amiga tienes que reconocerla, tienes que saber de dónde viene. O sea, tienes que ser honesta contigo mismo hasta lo más crudamente honesta. Y ser crudamente honesto es difícil porque tienes que aceptar los errores que has cometido. Entonces, primero tienes que ser crudamente honesta, decir, aquí metí la pata, aquí metí la pata, casando con mi ex querido, me la metí y lo hice por esto, por esto y por esto, pero luego tengo dos hijas maravillosas. O sea, no todo en la vida son errores, ¿no? Pero creo que para poder reconocer esa ansiedad tienes que saber de dónde viene. Y hay veces que viene de un sitio que tú no sabes ni que existía. Puede venir arraigado en tu infancia, tú ven arraigado en cosas que no has querido mirar nunca. Entonces, para que sea tu amiga, primero tienes que hablar con ella porque si no es tu enemiga. Es tu enemiga si vive en la oscuridad, pero en cuanto la llevas a la luz, en cuanto la llevas a un sitio donde puedes tener una conversación con ella, aceptarla y darle su lugar, deja de ser, deja de tener fuerza. Pues si has tenido una terapeuta. Yo. Exactamente. Claro. Porque eso es lo que se hace con un terapeuta. Pues eso, me he tenido a mí. Muy bien, Vicky. Pues gran mensaje. Bueno, volviendo al tema, al tema, con permiso de la ansiedad, tema central de nuestra sociedad y de la vida del ser humano, que es la muerte. Yo soy de los convencidos que al final muchas cosas tienen explicación que no tienen aparentemente lógica si entendemos el miedo a la muerte de cada uno de los seres humanos y lo que hacemos y no hacemos en función de esa realidad inexorable. Yo te voy a proponer una cosa. A ver. Te voy a proponer a ti que te gusta también la meditación, que durante 30 segunditos entremos un poquito en una energía diferente para responder a las cinco preguntas que la enfermedad Brownie Ware hacía a las personas que le quedaban muy poco tiempo de vida. Ok. Y que en esos 30 segundos, pues dentro de que nuestro sistema reptiliano no lo va a permitir del todo, pero sí conectemos con que cualquier día puede ser el último y cómo responderíamos a este momento. Cualquier momento puede ser el último o cualquier día. ¿Te parece que cerramos los ojos y conectamos con que hoy podría ser el último? Hoy podría ser el último. Bien. Cercamos la respiración. Es una pregunta mía, no de Brownie Ware. ¿Qué situación o persona ahora que te vas a ir de este mundo traerías para resolver antes de ir? Yo traería a mi hermano. Traería a mi hermano. Hay muchas cosas que no le dije. Sí, por la distancia, porque él estaba en Canarias, porque yo estaba con mis hijas, acababa de parir. Yo quiero mucho a mis hermanos, están muy unidas entre mis hermanos. Y aunque yo sigo hablando con él y lo tengo cerca, y tuve un sueño donde le abracé y sentí el abrazo y le olí y le sentí. Y siempre vuelvo a ese momento de ese sueño porque creo que definitivamente estábamos juntos una vez más y él tenía a mi hija Sofía en brazos y él me decía yo estoy contigo, yo las veo, no te quiero decir que no las veo. Y cuando tú quieras yo estaré ahí, no estoy lejos. Solo llámame y estaré ahí. Pero si alguien veniera ahora el genio de Aladino y me dijera ¿a quién traerías traería? ¿A quién le dirías? Uf, te abrazaría mucho. No es tanto las palabras que le diría sino lo que compartiría con él, con una mirada, con un abrazo. Necesitaría que sintiera de verdad una vez más el amor que le tengo y lo orgullosa que estoy de él, que estoy, lo digo en presente, que estoy de él y lo mucho, lo mucho que aportó a nuestras vidas y que sigue haciéndolo.